Existen médicos que se vuelven ricos y existen médicos que se vuelven o que se quedan pobres. Existen abogados que logran prosperar financieramente, pero también existen abogados que tienen un desempeño financiero mediocre. Ocurre lo mismo con arquitectos, con economistas, con contadores, con constructores, con físicos nucleares, con matemáticos, con músicos o con artistas. Ocurre lo mismo en todos los sectores de la economía, en distintas industrias. Ocurre lo mismo entre países. Unas personas logran prosperar financieramente y por el contrario, otras personas con el mismo conocimiento, con el mismo origen, con la misma educación, con la misma información, otras personas se quedan pobres, otras personas tienen una vida mediocre, otras personas tienen un desempeño inferior. De eso es de lo que habla este libro, este fantástico libro llamado La magia de pensar en grande. Hace ya muchos años me lo leí por primera vez y ya perdí la cuenta del número de veces que me lo he leído y me lo he releído y me lo he vuelto a leer. Es un libro genial porque te explica claramente cuál es la verdadera diferencia en el tamaño de los resultados que existe entre la gente próspera y que existe entre los fracasados y los mediocres. Este libro te explica en qué te estás equivocando. Este libro te explica cómo corregir si te estás equivocando. Este libro te explica cómo corregir el rumbo. Este libro te explica que si nosotros queremos, que si nosotros aspiramos a prosperar mucho más allá de nuestras posibilidades actuales, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el tipo de pensamiento. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el alcance de nuestro pensamiento. La diferencia entre una persona que gana cinco veces más dinero que otra no es porque esta persona sea cinco veces más inteligente que otra. La única diferencia, según este libro y que es una absoluta verdad, la única diferencia es que la persona que gana más dinero, que gana cinco veces más dinero, tiene un pensamiento. El alcance de su pensamiento es cinco veces superior. Sus metas son cinco veces superiores. Sus sueños son cinco veces superiores. Sus actitudes ante la vida son cinco veces superiores. Todo lo que ella aspira a lograr, todo lo que ella quiere lograr es cinco veces superior y por eso el dinero que ingresa es cinco veces superior. Todo depende de nuestro pensamiento. ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que nos explica la magia de pensar en grande? Nos explica, nos enseña, nos describe, nos dice gráficamente, nos dice con ejemplos, nos dice con anécdotas, nos dice con ejercicios. ¿Cómo podemos comenzar a pensar en grande? ¿Cómo podemos comenzar a vivir en primera clase? ¿Cómo podemos llegar a tener un trabajo de primera clase? ¿Cómo podemos llegar a tener unos ingresos de primera clase? ¿Cómo podemos vencer los obstáculos que nos impiden tener una vida de primera clase? Este libro es genial porque te lo dice de forma concreta. No se va por las ramas, no te dice cosas abstractas, nos dice cosas que cualquier ser humano puede entender. Puede ser que no sepa, puede ser que no haya terminado la secundaria, puede ser que no haya ido a la universidad, puede ser que no tenga máster, puede ser que seas un fracasado, puede ser que ganes el salario mínimo, puede ser que tengas una vida que detestas o puede ser que seas un empresario que no tiene todos los resultados que sabes que podrías tener. Puede ser que seas un inversionista que no ha logrado todo lo que sabes que puedes lograr. Puede ser que seas un emprendedor que a pesar de tener lo que hace falta, no has logrado comenzar, no has logrado materializar tu idea, no has logrado avanzar hasta un punto en el cual tu prosperidad sea irreversible. Puede ser que tú seas cualquiera de estas personas, no importa, estás en capacidad de entender el libro La Magia de Pensar en Grande, porque habla nuestro lenguaje. Nos hace sentir identificados, nos hace ver que no somos los únicos a los que les ha ocurrido, nos hace ver claramente en qué es lo que estamos fallando, cuál es nuestro error, en qué nos estamos equivocando, pero también nos dice cómo lo podemos corregir, cómo podemos cambiar. Todo lo que el libro La Magia de Pensar en Grande nos explica, nos lleva lentamente, pausadamente, casi imperceptiblemente hasta un tipo de pensamiento que nos permite pensar en grande, permite que de forma práctica aumentemos el alcance de nuestro pensamiento, aumentemos el tamaño de nuestra ambición, nos permite comenzar a creer que verdaderamente podemos lograr cosas importantes, nos permite vencernos, dice claramente cómo podemos vencer aquellos miedos que nos impiden avanzar. Escúchenme lo siguiente, nadie ha logrado cosas verdaderamente importantes, cosas que sean dignas de servir de ejemplo, cosas que sean dignas de ser imitadas, nadie ha logrado cosas que causen inspiración pasando agachado, arrastrándose por el suelo, teniendo una vida mediocre, haciéndose en la última fila o viajando por la vida en segunda clase. Nadie que haya logrado cosas importantes ha podido evitar tener temor, ha podido evitar sentir miedo, ha podido evitar sentir pena, ha logrado evitar pasar por dificultades, ha logrado evitar los obstáculos, ha logrado evitar los desafíos. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de pensar en grande? Que ellos tuvieron confianza. La confianza es lo único que vence el miedo, la confianza es lo único que vence el temor. La confianza en uno mismo y la confianza en los demás es lo único que vence la pena. ¿Cómo podemos tener confianza? La confianza únicamente la podemos construir porque nadie nace con confianza. La confianza la tenemos que construir. ¿Cómo la construimos? Con acción. La acción es lo único que vence el miedo. La inacción, por el contrario, amplifica el miedo, amplifica el temor. Cuando postergamos, cuando nos ponemos excusas, cuando aplazamos las cosas, cuando las dejamos para otro día, aumentamos el miedo, aumentamos la desconfianza, aumentamos el temor y aumentamos la pena. Solamente podemos vencer el miedo con la acción. La acción refuerza la confianza en nosotros mismos. Es la acción la que refuerza la confianza y la confianza es lo que nos permite creer que lo podemos lograr. Por lo tanto, la confianza es lo que nos permite comenzar a pensar en grande, comenzar a creer que podemos lograr cosas que están por fuera de nuestra situación económica actual, que están por fuera de nuestras habilidades actuales, que están por fuera de nuestros conocimientos actuales, que están por fuera de nuestro entorno, que están por fuera de nuestra zona de confort. La única forma de ir por la vida en primera clase es pensando en grande. La única forma de lograr cosas importantes es pensando en grande. La única forma de lograr sueños importantes es pensando en grande. Cuando piensas en grande, hablas como un grande. Utilizas el lenguaje de los grandes, de los exitosos, de los prósperos. Actúas como un gigante, aunque aún no lo eres. Actúas como un gigante, tus acciones son de gigante y por lo tanto comienzas creyendo que lo eres y terminas siéndolo. ¿Cuál es la verdadera relevancia del libro La Magia de Pensar en Grande? Que te lo explica de forma muy práctica. Yo aquí te estoy haciendo una síntesis. Yo aquí te estoy diciendo que este fue uno de los libros que cambió mi vida. ¿Cuándo me leí por primera vez este libro? Cuando yo era un simple mensajero y ganaba el salario mínimo. Cuando trabajaba en algo que odiaba. Cuando vivía en un barrio de pobres, en una ciudad pobre de un país pobre. Cuando era mensajero me leí esto y comencé a creer que lo podía lograr. Comencé a creer que podía llegar a ser corredor de bolsa. Algo completamente inimaginable. Por fuera de mi alcance. ¿Cómo pude ser corredor de bolsa? Pensando en grande. ¿Cómo pude convertirme en inversionista? Pensando en grande. ¿Cómo pude construir un negocio propio en internet? Pensando en grande. ¿Cómo puedo tener la vida que ahora tengo viviendo a pocos metros del mar? Pensando en grande. ¿Cómo puedo tener una casa espectacular? Una vida espectacular. Pensando en grande. ¿Cómo puedo ganar más dinero del que jamás he soñado? Pues pensando en grande. Pensando en números gigantes. Pensando que podía hacer negocios grandes. Pensando que era posible construir un imperio. Yo sé que para muchos de ustedes todo esto parece una tontería. Pero si no estás dispuesto a aprender. Si no tienes la mente abierta. Pues probablemente nunca lo vas a lograr. Te invito a que te leas este libro. Te invito a que te lo devores. Te invito a que te lo leas en una semana. Léetelo sin parar durante una semana. Termínalo de leer en una semana. Cuando pase esa semana y te lo termines de leer. Coge cada capítulo y te gastas una semana leyendo, releyendo y repasando cada capítulo. Pero además escribiendo en una hoja de papel las ideas principales de cada capítulo. Cuando lo escribes en una hoja de papel lo escribes en tu mente. Cuando lo escribes en una hoja de papel lo escribes en tu mente. Gástate una semana leyendo capítulo por capítulo y escribiendo las ideas principales. Cuando termines, vuélvete a leer el libro completo en una semana rápidamente sin parar. Si lo haces de esta forma, este libro, sus ideas principales quedarán tatuados en tu mente. Probablemente tendrás la oportunidad de ponerlos inmediatamente en práctica. Si lo lees, si haces lo que te acabo de decir y lo pones en práctica probablemente construirás hábitos. Hábitos que son imprescindibles para comenzar a pensar en grande. Para comenzar a creer en grande. Para comenzar a actuar en grande. Para comenzar a buscar sueños gigantes. Si creas el hábito lograrás cambiar la dirección de tu vida. Yo estoy completamente seguro que lo lograrás si lo haces tal y como te lo acabo de explicar porque yo lo pude hacer. Este libro me lo he leído y releído en multitud de veces. Muchas personas salen de la universidad y nunca se leen un libro completo. Pues bien, te desafío a que te leas este libro. Puedes cambiar tu vida igual que yo logré cambiar la mía. No importa si tu aspiración es ascender en tu empleo. No importa si tu aspiración es la libertad financiera. No importa si tu aspiración es tener un negocio propio. No importa si tu aspiración es ser un inversionista. Yo no sé cuáles sean tus metas. Lo importante es que sean grandes. Lo importante es que te hagan sentir incómodo. Lo importante es que creas que lo puedes lograr. Pero más importante que eso es que entiendas claramente cómo lo puedes hacer. Cómo lo puedes construir. Cómo te puedes transformar. Todo lo que eres por fuera es el resultado de lo que eres por dentro. Todo es causa y efecto. ¿Cuál es la causa? Leer cosas como estas y ponerlas en práctica. ¿Cuál es el efecto? El dinero. La prosperidad. La abundancia. La riqueza. Servir de ejemplo. Impactar a tu familia. Impactar a tus generaciones futuras. Cambiar la vida de tus padres. La vida de tus hijos. La vida de tu pareja. Tu vida misma. Servir de ejemplo para todo el mundo de y que sí se puede. Pero tendrás que comenzar pensando en grande y tendrás que comenzar sabiendo cómo comenzar a pensar en grande. El próximo libro será increíble. Será un libro financiero. Un libro de finanzas personales que es genial. Que es fantástico. Por favor, no te lo pierdas. Para que no te pierdas el próximo video con el próximo libro. Te invito a que actives las notificaciones de YouTube. Ahora sí me despido. Los dejo. Los dejo con la magia de pensar en grande. Hasta pronto.